Cambia de ya a la mejor conexión de internet, confiable y estable de alta velocidad. Redes en Rigby, calidad insuperable de servicio, internet de fibra óptica e inalámbrica, con planes de navegación ajustados a tus necesidades. Con soporte 24-7, Redes en Rigby, internet que impulsa tu marca. En Farmacia San Ignacio, te ofrecemos variedad de productos de alta gama, medicinas, misceláneos e insumos médicos. Toma de presión arterial y el servicio delivery totalmente gratis. Trabajamos las 24 horas, 7 días de la semana. Farmacia San Ignacio, calle 9, esquina de la avenida 6, Chipacoa. Somos tu mejor opción. En la Venezuela de hoy, un muchacho como yo tiene voz para decidir lo que quiere para nuestra comunidad, para nuestras vidas. En la Venezuela de hoy, poco importan los apellidos. ¿No es verdad, Lucas? Exactamente. Gracias, maestra. En la Venezuela de hoy, somos mis compañeros y yo los que decidimos lo que vamos a producir. Somos nosotros, con nuestras propias manos, los que recuperamos las escuelas para que nuestros niños y niñas aprendan más y mejor. En la Venezuela de hoy, somos nosotras las madres las que vamos a decidir dónde vamos a construir un polideportivo para nuestros niños. O cualquier otro beneficio común como los CLAP, que ahora llega a 8 millones de hogares. Somos nosotros quienes decidimos en más de 50 mil consejos comunales. Millones de ciudadanos avanzando paso a paso hacia la patria que queremos. A pesar de bloqueos, hemos obtenido logros en casi todos los sectores. Más empleo. Tres años de crecimiento. Fin de la hiperinflación. 91% más de créditos. Venezuela libre de las bandas. Más producción agrícola. Más escuelas. Cinco millones de nuevas viviendas. Logros del presidente Maduro. Logros de Venezuela. Lo sabemos, queda mucho por avanzar. Pero hemos decidido construir nuestro país sobre la base de una democracia protagónica. Soñada por el pueblo. Iniciada por el comandante Chávez. Y profundizada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y así decidimos seguir juntos y para adelante. Porque en la Venezuela de hoy, somos todos hermanos. Y el presidente es uno de nosotros. Porque Venezuela vence siempre. Y el presidente de Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!